¡Suscríbete al canal! Resultaron ser horrendos en mi opinión Y este sí podría ser el mejor evento para jugadores free to play Porque te está dando la posibilidad de obtener 2 o 3 héroes legendarios de forma completamente gratuita Bien, hay algunos héroes que vamos a estar consiguiendo en eventos como es Por ejemplo, reunión de héroes, que es el caso de Juana En este caso Julio César y Wanshu y otros más, bien, otros héroes más que tenemos acá Bien, pero en este otro evento que les voy a estar mencionando Lo podés obtener de forma 100% gratis Porque aquí, en reunión de héroes, tenés que gastar monedas imperiales Y las monedas imperiales las podés conseguir gratis Pero es complicado y las tenés que invertir en otras cosas más importantes Bien, como el VIP, ruletas u otras cosas adicionales Entonces, por ejemplo, acá tenés que vas a tener que comprar estas medallas Con las cuales luego vas a comprar un héroe Entonces, comprar a los 3 héroes acá es una locura Bien, porque vas a necesitar 2.500, 5.000 y 7.500 para estos 3 héroes Por ejemplo, que este evento te los da O te da la posibilidad de desbloquearlos Bien, de desbloquearlos gratuitamente Porque te otorgan cofres dorados Que te dan a esos héroes gratis Vamos a ver los cofres, bien Por ejemplo, ya tengo uno Que son con 6 medallas de cada uno No me da para desbloquearlo Pero ya tengo el segundo Y acá sí tengo Puedo elegir entre Juana de Arco Entre Julio César Entre Wanshu E ISS Bien, ya tengo 23 O sea, no sería Nada del otro mundo El buscarlo, el conseguirlo Y no olvidemos que algunos de esos héroes Quizás lo tenemos aquí en taberna Como le decimos, ¿no? Entonces, lo mejor va a ser Buscar los héroes que no aparezcan acá Bien, acá tenemos que, por ejemplo Wanshu es de taberna Juana de Arco es de taberna E ISS de taberna Entonces ¿Qué sería lo mejor? Conseguir a Julio César De forma gratuita Bien O sea, podríamos desbloquear A Julio César de forma gratuita O, si no querés esperar Le metes a Juana Le metes a ISS O a Wanshu En este enorme evento Que está genial Bien Se llama Odisea del Héroe Bien Este evento Que por estar 5 días Completando misiones gratuitas Que quizás alguna te cueste un poco más Y debas utilizar aceleradores Si te tengas que preparar Bien Porque te va a pedir Si no me equivoco En una de ellas Es que Investiges una cierta cantidad De tecnologías O que aceleres O algo así No recuerdo bien Pero bueno Trataremos en este evento Que seguramente se va a repetir Desgrado igualmente En esta oportunidad Trataremos de ver Todas las misiones Hacer una recopilación Bien Para ya tenerlo Para futuros Eventos que vayan apareciendo De Odisea del Héroe Bien En el día 1 Tenemos Inicio de sesión Recolección de recursos Y aventura de héroes Acá lo que tenés que hacer Es iniciar O sea Esperar a que se inicie sesión Todos los días No podés faltar un solo día Porque si no No vas a completar estas misiones Y acá Recolección de recursos Me falta solamente Recolectar 2 millones de piedras En el mundo A medida que vas cumpliendo Vas reclamando Te dan estrellas Esas estrellas Son las que utilizamos Luego para comprar Estas recompensas Que son estos cofres Que nos dan la posibilidad De conseguir estos cofres dorados Nos dan estos cofres dorados Que nos dan para elegir De forma segura A uno de estos héroes Bien Quizás yo recomendaría Porque estos otros Son de taberna Julio César Es el que nos faltaría Y lo desbloqueamos Luego Podremos conseguir otros Y no sé Por ahora Que estará por verse Y deberíamos verlo Más adelante Si van cambiando Ojalá que sí Que vayan cambiando A los héroes Que te van dando Como recompensa Y que podamos tener De forma gratuita O podamos conseguir Otro héroe De forma gratuita Bien Fíjense que tenemos El primer cofre Te da 5 El segundo Te da 6 El tercero Te da 8 El cuarto Te da Son 10 Y este otro Te da 12 El último Bien Vas a llegar En la De Halloween Creo que estuvo Cuando estuvo Los eventos de Halloween Estaba este evento Y llegamos al de 140 No es tan difícil Acá luego tenemos Donaciones a la alianza Lo que tenés que hacer Es ir y donar A las tecnologías De la alianza Bien Luego tenés que ir a Perdón En el día 1 Teníamos esto De Inicio de sesión Recolección de recursos Aventura del héroe Ahora sí Misiones de Exploración De la torre Bien ¿Cuáles son las Misiones de exploración De la torre? Son estas Bien La torre es esta Y ahí tiene el icono Que prácticamente Lo encontramos acá Al hacer estas misiones Prácticamente Vamos a ir avanzando Y en ese caso Obtuvimos ya una medalla De Darío el Grande O sea Nos resulta 100% Redituable En todos los aspectos Este evento Igual Las medallas Las obtenemos En todo momento Cada vez que Completemos Esa misión Nos va a dar La posibilidad De conseguir Esas medallas De Darío el Grande Bien Algo a tener en cuenta Bien Tenemos varios eventos Que nos permiten Obtener Héroes De forma gratuita Quizás No son los mejores Del juego Pero por lo menos Tenemos algo De forma gratuita Como para armar Nuestras marchas E irlos subiendo Poco a poco Eso es interesante Es importante Y bueno Luego vas a tener Que completar Con héroes Del evento Advenimiento legendario O ruleta Y el otro El de Lleada del héroe O no se como le dije Este Reunión de héroes Bien Con eso Vas a poder Completar Algunas marchas Seguramente Y bueno Vas a tener que hacerlo De esa forma Luego En el día 2 Tenemos el tema De pesca Pescar es fácil O sea Pescas varias veces Bien En dos días Prácticamente O poco menos Lo completas Creo que te dan Tres oportunidades Cada día Si no me equivoco Y bueno Lo vas completando Acá lo mismo Ya conseguimos Por ejemplo Ayudar a tus aliados Estos son las ayudas Bien Por ayudar a otros jugadores Cada vez que aparece La manito Por acá Bien Que te puede llegar A aparecer O sea La vas a tener En cualquier lado O Te lleva la manito En Lo que es Acá este Bien Manito Cada vez que tengas ahí Le das Y prácticamente Vas a ir avanzando Luego nos faltaría Ver las otras misiones Cuales son Acá nuevamente Vamos Bien Y seguimos avanzando Cada vez que aparece Una manito Le das Le das Le das Vas a tener que estar Bastante activo Y acá tenés Que vas a poder Completar Ayudar a los aliados Bien Donaciones a la alianza Y ahí Apoyo a la alianza Pesca Y luego Estos otros días Creo que hay algunos De matar bárbaros O tribus No sé si hay congregaciones O qué O gastar aceleradores Imagino que deben haber Varias misiones más Que estaremos recopilando Luego Y bueno Que espero que les sirva esto No se pierdan este evento Que la verdad Que está muy Pero muy interesante Es muy útil Porque te permite Mínimo Con estos dos cofres Desbloquear un héroe Luego con este Vas a estar Teniendo alguna medallita Y vas a poder Conseguir Si llegas a este Que te da 10 Vas a tener otro héroe más Y acá arriba Por ejemplo Vas a poder conseguir Alguno más Bien Prácticamente te da Como hasta para 3 héroes O sea Si llegas al máximo 3 héroes seguro Desbloqueas de estos Veremos luego Si van cambiando Vamos a hacer el seguimiento Bien Tomaré la captura Del evento Lo guardaré Y veré para la próxima Si cambian los héroes O si siempre son los mismos Yo como les digo Recuerdo Voy a tener que buscar El video de Halloween Y verificar Si no mostré esto Bien Si no mostré este evento Y si Este Eran los mismos héroes O aparecían otros Ojalá que sean otros Bien Que vayan variando Dicho esto Muchas gracias por todo Espero que se suscriban al canal Que den like Que compartan Muchas gracias por todo Nos estaremos viendo Muy pronto No lo vamos a alargar Mucho más Bien Porque no tiene sentido Más o menos Lo que les podía decir Ya está dicho Aprovechen ese evento Ese eventazo Bien 100% free to play Que prácticamente Por el premio De darnos La posibilidad De conseguir 4 legendarios 3 seguro Bien Desbloquearlos Pero la posibilidad De conseguir Entre estos 4 Seleccionar A 3 de ellos Con todas las Medallas Que nos van a dar La verdad Que prácticamente Podemos decir Que es el mejor Evento free to play Bueno Si aparece 2 veces al mes Luego habrá que ir viendo Para ir viendo Esas medallas Si se van Turnando Y son distintas O si son las mismas Así que Nos estamos viendo Muy pronto Hasta la próxima O si son las que se van a dar